La educación, protección, recreación, alimentación y salud son algunos de los derechos de los niños y niñas del país. La Procu vigila que se les garantice una vida digna y libre de violencias. La Procuraduría abre investigación al Secretario de Educación del Meta por presunto incumplimiento del Plan de Alimentación Escolar. Investigan a gobernador y exgobernador de Sucre por demoras en el Plan de Alimentación Escolar. Abren investigación al Secretario de Educación por distribución del Plan de Alimentación Escolar. Con la protección de los derechos de los niños y niñas, todos tenemos que ver. Si conocen de algún niño o niña a quien se le estén vulnerando sus derechos, denuncien a través de nuestra línea telefónica nacional 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co.